La puerta de los ganchis se abre para la sensatisima indaterianas Agropecuaria, agroindustrial, artesanal, gastronómico y comercial En honor a San Pedro y San Pablo, Parancaní 2015 Y el sábado 27, el 27 de julio La gran presentación del grupo número uno de la cumbia romántica Aguilas de América Sí, Aguilas de América Elvin Ramos Sonder Cusco Además el 27 y 28 de junio Disfrute de la gran pelea de fallos en el rin de coso de toros de Maranganí 29 de junio Gran corrida de toros con cartel internacional 30 de junio, desde las 9 de la mañana La espectacular carrera de caballos en la pista hípica de ¡Mafuera! Y el primero de julio, desde las 9 de la mañana El gran concurso de danzas típicas del distrito y la región ¡En el coso de toros de Maranganí!